Te diré algo que ya sabes El mundo no es un arco iris y nubes rosas Es un mundo malo y muy salvaje Y no importa que tan rudo seas Te pondrá de rodillas y te dejarás Y permanentemente si lo dejas Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida Pero no importa que tan duro lo hagas Importa lo duro que resistas Y sigas avanzando ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana Y si sabes cuánto vales Sal a buscar lo que mereces Pero debes ir dispuesto a que te den golpes Y no a culpar a otros y decir No soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie Los cobardes lo hacen y tú no lo eres Tú eres mejor, hijo Cuando anda mucho campan de picao villano No mueva tanto las manos que te le sale una pluma Ando piano, piano, piano No le como a los gusanos Le gusta amar el incendio pero rápido se fuma De temprano dando el corte partano Como Juanito Bullion antes de, 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 de a perfuma Oiga azulano, no le habla suerte entre gitanos No porque sea vegetariano, no va a sacar el puma La flor del loto es la flor, más de ella y nace en un pantano El sueño estaba lejano, ahora subiendo como espuma Era un mano a mano, un gigante y un enano Viste que el que miraste es así y ahora te despruma Me escucha el pagano, tengo la experiencia Vive si un anciano, deja que Robertito te la resuma No se da la mano, no le compren al tiranora No dicen feite pero antes nos llamaban fuma Paderno y lapicero, salimos de la nada Cuidar a los que quiero, lograr lo que soñaba En cabina me asincero, como cuando ni me imaginaba Dios es mi compañero, la fe no se me acaba Los del Ministerio de Salud no conocen ni una aposta Y la aposta es que tenemos una herida bien angosta Y el gobierno como el niño que siempre saca la costra Mientras el banco cobra loco y gojulea comiendo otra ¿Cómo puede ser? No soy un resentido Yo también tengo mi plata pero le busco sentido Yo comparto lo que tengo, la comida la divido Lo he cantado, lo he vivido, voy a cumplir mi objetivo Pa' los niños sin motivo, los motivo y por lo que activo Los saco de las bolas si están perdidos Porque soy Esperanza, ya le encontramos el sentido No me olvido de la calle y yo aclaro a los no queridos Por uno y lapicero, salimos de la nada Cuidar a los que quiero, lograr lo que soñaba En cabina me asincero, como cuando niño imaginaba Dios es mi compañero, la fe no se me acaba Lo que pasó, que me motivó, que fueron muchos los que dijeron no La calle la tengo, de la calle yo aclaro y me mantengo Y eso gracias a Dios Lo que pasó, que me motivó, que fueron muchos los que dijeron no La calle la tengo, de la calle yo aclaro y me mantengo Cuaderno y lapicero Salimos de la nada